Arremate ese tipo de mensaje no hay miedo Yo güey Echale putazo con vaso de viejo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Patojito me va a celebrar El chancho de putazo con vaso de viejo El carterismo Con mis manos defiendo Lo siento el tempo Me gusta el trabajo Con mi mano y mi lanza Me tengo activadas Acostado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe Veinticuatro, siete al pendiente No le ataca a mi intronidad Así solo llegan los billetes No, 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 no No, no, no No, no, no Más de 20 y 10, bueno, para adelante, ¿verdad? Y yo que estoy aplicando mi canal, voy a revelarles que algunos detalles Soy nacido allá por curretar, sin desatar, de hablar con los mayos Cien por ciento sangre sin la vencer ¡Cien por ciento sangre sin la vencer! ¡A las pido por una! ¡Hasta luego! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡No salva en el corrido! ¡A la que no hay puente! Si un día me quiere llevar Si un día me quiere llevar A balazos corriendo en caliente